Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un video más para el canal. Bueno, estoy grabando esto tarde, hoy sábado. Lo verán muy tarde el sábado, pero ya todo el domingo estará disponible. Y recuerden que el domingo en la noche tenemos el sneak peek número 4, en donde en teoría llegará Sylvie. En 4, digo, llegará Sylvie. Por lo que, le pido perdón, ha estado lloviendo muchísimo, no sé si una tormenta, ciclón, huracán, no sé lo que sea. De hecho, creo que se escucha la lluvia caer todavía. Y pues ha estado muy jodido. Dicho esto, este video se trata de el bingo en Marvel Future Fight. ¿Qué es el bingo? ¿Qué se gana ahí, Hexos? ¿Por qué en el video anterior recomendaste que esto es para veteranos únicamente? Pues una breve introducción. Para llevarte premios en este evento, por así decirlo, que se celebra dos veces al año, en el aniversario y en Black Friday únicamente, pues necesitas alrededor de unos 5.000 cristales por el premio más básico. Premio que no se recomienda si solo tienes esa cantidad. Solo se recomienda el bingo a partir de 10.000 cristales en adelante. Y si eres una persona que está con una cuenta nueva o una cuenta intermedia, como en el video anterior se explicó, pues obviamente necesitas gastar esos 5.000 cristales a 10.000 cristales en uniformes, tiradas de CTP, tiradas de cromos, batallas legendarias y misiones heroicas o conseguir a Wave y cosas así que sí tienen un valor más importante para una cuenta nueva e intermedia. Si estás en el punto intermedio, pero ya tienes más o menos todo bien encaminado y tienes un montón de cristales, pues si los cristales no son un problema para ti, pues por supuesto, porque si eres una cuenta nueva y metes tarjetón y no tienes ningún problema y gastar 50k de cristales, pues no hay ningún problema. Yo hablo ya de una persona que mete al hijo a lo mucho y que tiene unos cuantos cristales ahorrados. Así que que quede eso claro. Esto no es para todo el mundo. Bien, ¿cómo se juega el bingo? ¿Qué se consigue en el bingo? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? Y todo te lo voy a explicar a continuación. Primero, vamos a validar cuáles son las recompensas que tiene el bingo, que son 6 las más importantes. Un selector de STP, un selector de 5 estrellas, artefacto de 5 estrellas, selector de STP poderoso, selector de artefacto de 6 estrellas, selector de STP brillante y selector de espada más 6. Como lo dije, a partir del segundo premio, o sea, de 10k de cristales en adelante, es que esto vale la pena. Porque el primer premio, que son 5.000 cristales, un selector de STP por 5k de cristales, no está mal. Pero si lo analizas bien, en Black Friday, tirando esos 5.000 cristales en la tienda de STPs, si está el STP de ira asegurado, por ejemplo, o el que tú quieras asegurado, pues al contrario, ganas más. Porque gastando 5.000 cristales ahí, tienes un chance de sacar no solo el STP de ira, que es el que le estás apuntando, sino un par más que te puedan salir en el camino. No sé si me estoy dando a entender. O sea, es más rentable ir a jugártela en tiradas, porque en el asegurado tienes el STP, que sacar aquí o gastar aquí 5k de cristales. Entonces, es verdad que por estos 5k no solo te van a dar el selector, sino también estos premios de acá, pero es que para mí tiene más valor que apuntes por lo que tú quieres, que es el STP, y no te fijes bien en las cosas que están alrededor en ese sentido. Entonces, quiero dejar eso claro. Si tu interés es el selector de STP por 5k de cristales, mejor tíralos en la tienda. 10 tiradas, 11 tiradas, te aseguras el STP de ira, y en el camino puede que te encuentres uno de energía, justicia y cosas que te pueden servir. Y aunque no te sirvan, pues son de comida. Dicho esto, a partir de 10k, entonces sí, si tienes 10k en adelante, ya tienes los uniformes y todo lo mencionado antes, pues oye, no dudes en meterte aquí, porque un selector de STP, más el selector de artefacto de 5 estrellas, más estas recompensas por 2, pues ya ahí sí tienen mucho, mucho más valor. Dicho esto, vamos a ver cómo se consiguen estas recompensas. Ya dije que son 5k por cada tirada, pero eso lo vamos a ver nosotros mismos. ¿Cómo debo de jugar esto? Mira, hay dos formas. ¿Siendo mongolo? O siendo una persona bastante inteligente. Siendo mongolo, lo vas a jugar de la siguiente forma. Primero, te van a poner 3 compras. Cada 30 minutos se va a refrescar. O sea, va a pasar esto. Perdón, va a pasar esto. Se va a cambiar. ¿Ves? Que se van cambiando. Cada 30 minutos, mira las horas que te pone arriba, 6.5 horas. Cada 30 minutos se va a refrescar esas 3 compras. Por lo tanto, para hacer el bingo necesitas poner un reloj o un temporizador que cada 30 minutos suene para tu entrar al juego y revisar cuáles compras tienes disponibles. Otra forma de que se refresque es comprándolo todo. Si lo compras todo, ves que se refresca automáticamente. ¿Ves? Que se refresca automáticamente. Entonces, esas son las dos formas de refrescarlo. Si eres tonto e imbécil, vas a... Yo dije que hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? Lo vas a hacer de la forma imbécil. Que es yendo a lo pendejo. Lo pendejo es hacer esto mismo que estoy haciendo yo. No vas con medida. No te importa ver qué es lo que vale la pena y lo que no. Simplemente te interesa llegar a los premios y ahí está. ¿Qué sucedió aquí? Que por yo hacer las cosas de manera pendeja... Y de hecho, todavía me falta un premio aquí. La mala suerte. Otro premio. Ahí está. Ahora sí. Por yo hacer las cosas a lo imbécil, gasté 12.000 cristales solamente en el primer premio. Y yo ya había dicho que con 5.000 lo puedes sacar. Pero haciéndolo bien. No haciéndolo como un puto nendertal. Tienes que hacerlo correctamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer correctamente? Pues mira, vamos a hacerlo así. Vamos a refrescar esto. Y te voy a enseñar cómo hacerlo. Primero, nos vamos a esta parte que nos dice cuáles ítems se pueden comprar y cuál es el precio que tienen. Hay un apartado aquí que tiene una compra límite de 1. Y son los que menos cristales te piden por dicha compra. Esos son a los que tenemos que apuntar primero. Bueno, primero no. Pero apuntar, o sea, tener el conocimiento de que existen. Analizar cuáles de estos hemos comprado y cuáles no. Para no dejar sobre todo este que cuesta 50 y este que cuesta 50. Mientras menos cuesten, menos cristales te va a costar al final. Entonces, si tú te pones a comprarlo todo lo que te voy a recomendar, excepto los de 50 o los de 100, pues te va a salir un poquito más caro de 5.000. Esto es lo que determina qué tanto te puedas alejar de los 5.000 o si te puede salir incluso un poco menos de 5.000. Dicho esto, vamos a darle. ¿Cómo lo haría yo? Recuérdate que cada cambio aquí equivalen a 30 minutos. Por lo tanto, eso no se puede hacer en directo. Eso lo vas a hacer tú en tu casa con un cornómetro entrando cada 30 minutos e ir reclamando todas las recompensas. Para reclamar las recompensas necesitas formar 5 líneas. Las líneas se forman de 3 formas. De manera horizontal, de manera vertical y de manera diagonal. Cuando formes líneas, vas a ir reclamando estas recompensas que están aquí. Si te fijas, por cada bingo hay 2 selectores de bendición de Odín y 1 megavale de uniforme. Con lo que si haces el bingo completo, te vas a llevar 12 selectores de bendiciones de Odín y 6 megavales de uniforme. El valor solo por estos ítems ya supera esos 30k de cristales que te vas a gastar. Créeme. Selectores de bendiciones de Odín, las cuales vas a seleccionar doble ataque físico y doble ataque de energía y los megavales de uniforme, que es el ítem más premium del juego. Bueno, ya no tanto, pero tú me entiendes. Porque ya no salen personajes, básicamente. Pues el valor que tienes es demasiado elevado. Y como extra, pues te estás llevando el premio tocho. Quiero que sepas eso. O sea, que el bingo es la cosa con mayor costo-beneficio de todo el juego. Que sí, que 30k de cristales suena demasiado tocho. Pero es que por esos 30k te están dando lo que gastar. Esos 30k los gastas todo un año. Todo lo que gastarías en un año. Y como quieran, no reúnes la calidad de los productos que te vas a llevar aquí. Por esos 30k de cristales. Así que quiero que tengas eso pendiente. Que sí, que son muchos. Pero es que los premios son demasiado, son invaluables. Dime qué valor le pones. Dime tú qué valor le pones a un selector de espada más 6. O a un selector de CTP brillante. En donde me imagino que vas a elegir el de ira. Y aquí, pues, una espada de esas de las más importantes que te hagan falta. Dime qué valor le das. O a un selector de artefacto de 6 estrellas. Dime qué valor. Es invaluable. Porque para conseguir estos ítems. Y que encima te dejen elegir el que te dé tu gana. Es que es invaluable. Pero aquí tiene un valor. Que son 30k de cristales en total. Bien. Vamos a simular. Porque ya aquí terminó el video. Ya te expliqué cómo es el bingo y demás. Aquí sí te voy a enseñar cómo jugar. Es verdad que ya te dije que tienes que fijarte en esta lista y comprar lo más barato. Que son las cosas. Los que son muy limitados. De 100, 50, 200. Esos son los limitados. Los que más vas a comprar son los de 250. Y puede ser un poco flexible con los de 260. No me iría por los de 275. Eso es todo lo que tienes que saber. Vas a entrar. Mira, yo acabo de entrar al juego. Mierda. Tres compras de mierda. Pongo temporizador. Me voy 30 minutos. Cuando vuelvo. Una nueva tienda. Digo, perfecto. Reviso. De nuevo. Bueno, 260 dijimos que podemos ser flexibles. Lo compramos. Pongo mi temporizador. Me voy 30 minutos. Y así sucesivamente. Lo voy a hacer rápido. Porque ya yo me sé esto. Y simplemente quiero formar las líneas. Pero ojo. Tiene maña. No es solo formar las líneas. Es llevarte esto. Esto. Y esto. Si formas las cinco líneas. Y aún te falta algún premio. Lamentablemente. Yo te diría que sigas tirando. Porque los 400 o 600 cristales. Que vas a gastar. Por llevártelo todo. Vamos. Es una mierda. Entonces le doy. No me voy a parar a hablar. Solo voy a comprar las cosas que yo. Que se deben de comprar. Básicamente. Dijimos que con 260. Somos un poquito flexibles. Aunque si quieres ahorrar más. No compres lo de 260. Solo 250. Y de ahí para abajo. O sea, de 250 para abajo. O sea. Yo porque estoy siendo un poco flexible. Porque tampoco quiero que el video dure 30 horas. Entonces mira. Todo lo que sea. De 260 para abajo. Para mí vale. Pero para ti puede ser. De 250 para abajo. No hay ningún problema. Casi agoto todos los más bajitos. Creo que me falta alguno por ahí. Pero no me voy a ponerle. A prestar atención. Tú sí debes de hacerlo. Para ahorrar la mayor cantidad de cristales. Posibles. Me falta poco ya para terminar el bingo. Ya llevo cuatro líneas de cinco. Creo que con una compra más completo todo. ¿No? No. Todavía me falta un poco. Uf. A ver. Otro 250. 250. Perfecto. Seis líneas. Ya ahí puedo cambiar. ¿Ves? Ya ahí puedo cambiar. Pero adivina qué. Me falta esto. Tú cambiarías ahí. Llevas cinco mil cristales ya. Te pasas un poco del presupuesto. Pues lamentablemente. Sí. Mentira. No. No cambies. No seas imbécil. Porque. Ok. Ya te pasaste. Ya. Ya tienes el premio. De ahora en adelante. Lo que gastes. Es. Es lo que. En lo que te va a salir solo este ítem. Este ítem. Insisto. Ponle un valor de seis mil cristales. Me costó. 250 cristales. ¿Ves lo que digo? O sea. Ese fue el valor de este ítem. Por individual. Entonces. Tienes que analizar eso. De que aunque te pasaste un poco del presupuesto. Pues. Fue rentable. Ahora. Cinco mil trescientos cristales. En promedio. Realmente. No son 30k. Necesitas. Unos. 31k. Y. Podría ser por debajo de esos 30k. Si. Te limitas solo a los de 250. Y tienes mucha suerte en el bingo. Y consigues las líneas rápido. Porque yo realmente tuve mala suerte. Hay oportunidades en donde realmente sale hasta más barato. Tengo la necesidad de mostrarse. Lo voy a ir todavía más rápido. Porque realmente. Sí que puede salir incluso más barato. Que esos cinco mil trescientos. Creo que lo más barato que te puede salir son. Cuatro mil. Novecientos. Cuatro mil ochocientos. Creo que es lo más más barato que te puede llegar a salir. Creo. Si haces las tres compras. Insisto. Se resetea. Pero eso te vas a dar cuenta tú. Desde que. Desde que logres hacer las tres compras. Como ves. Es un poco imposible. Porque te mezclan ítems. Que vas a comprar con ítems basura. Y entonces ahí te afecta. Otra cosa que puede hacer que salga más caro. Es que como yo. No le estás dando mente a los ítems más baratos. Y te saltes alguno. Y por eso subo un poco más el valor. Pero vamos a ver este segundo intento. Puede que quede mal. O puede que quede bien. Pero insisto. Yo he visto más de. O sea menos. De cinco mil cristales. Eso es totalmente posible. Conseguir todas las recompensas tochas. Y encima. Por debajo de cinco mil. De nuevo mira. Está siendo difícil. Está siendo muy difícil conseguirlo. Absolutamente todo. Ahí salió hasta más caro. Así que bueno. Cada vez que completas la línea. Y pasas al siguiente premio. Que pasa automáticamente. Bueno no. De hecho te pone un botón de. Si quieres pasar o no. A menos que completes absolutamente todo. Creo que ahí pasa en automático. O igual te pregunta. Yo voy a dejar este simulador. Fijado en un comentario. Abajo en el chat. Para que tú puedas ir practicando. Como lo vas a ir haciendo. Y puedas decirme. Qué tan barato te salió. Propongo un pequeño reto. Y es que el que pueda hacerlo. Lo intente. Y me digan cuál fue. El más barato que pudieron hacer. Obviamente no. No se inventen los números. Yo he hecho esto mucho. Y sé cuál es el mínimo mínimo. Que puede llegar a salir. Pero no lo voy a decir. Entonces. Ahí los estaré leyendo. Así que nada chicos. Espero les haya gustado este video. Si les gustó. Dejen un buen like. Una buena suscripción. Y ahí nos vemos muy pronto. Con más cualquier cosa. En los comentarios. Ponen sus dudas. Y yo como siempre. Los leeré. Si veo que es la duda. No sé. Es. O sea. Se tiene que contestar. Porque puede aclarar otras dudas. O es una duda de otra cosa. Que no tiene nada que ver con el video. Pues puede que te lea. Pero no te conteste. Porque hablo de dudas del video. Eh. En fin. Hablamos. Bye bye. Bye bye.